Tal vez narco, tal vez cholo, nadie lo sabe No les presumo todo lo que en mi vida batallé Pero si supieran entre las calles me la limé Madre, tanto he batallado, por fin mi sueño logré La que yo traigo no es por si acaso yo sí la usaré Me prendo un gallito y mi sexto sentido activaré Los que están conmigo hasta la cima yo los llevaré Por si tenían duda mi clave es el JC No fue fácil llegar a mi puesto solo lo gané Días negros, días blancos son los que pasé Los consejos de mi padre me hicieron fuerte Y ahora camino en la lombra y siempre truchico cuete Les tiras la mano pero se agarran del pie Muchas caídas gracias a Dios me levanté Móntense a mi barco aquí todo estará bien De mi gente el respaldo nunca sabrán quién Música 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 Música